¿Qué es la política energética? Quería decir que dentro del accionar de cada ministro y de cada ministerio, el cumplimiento de estos objetivos se transforma en un elemento fundamental. Todo lo que hacen, de alguna u otra manera, luego lo expresan como que aportan los objetivos, pero no veo en muchas carteras una acción decidida y clara a enfrentarlos en forma integral. Recordemos que la evaluación de los avances de esto se hace a nivel de objetivos globales, donde se estima qué aporte puede estar haciendo cada país, más lo que cada país desarrolla por sí mismo como indicadores para evaluar el estado de avance. Pero yo me atrevería a decir que estamos comprometidos con avanzar, pero con el menor rigor de lo que a mí me gustaría, como parlamentario y en mi rol fiscalizador, tengo que señalar eso, que creo que todavía nos falta, compromisos más explícitos para que estos objetivos sean de verdad como el leitmotiv del accionar de cada ministerio. Yo creo que el gran objetivo debería ser que no sea hecho desde que partió esto. Recordemos que partió recién en el 2016 también, no hay tanto tiempo como para evaluar, pero yo creo que la mejor forma sería de explicitar un plan de acción específico por área temática, ni siquiera por ministerio, por área temática porque hay algunos objetivos de desarrollo sostenible que varios ministerios son los que participan en su logro, que lo pongan como parte de su tarea cotidiana con un plan de acción específico que aluda a que todo lo que hace tal o cual institución, cómo contribuye al objetivo 1, 2, 16 o 17 del desarrollo sostenible. Creo que esa sería una manera de tener un autocontrol mucho más riguroso y dar una buena respuesta a esta decisión de Naciones Unidas de poder dar una señal que los estados, no solo el gobierno, los estados se comprometen en dar cumplimiento a esto y ahí los congresos también deben jugar un rol importante en lo que tiene que ver con la tarea fiscalizadora de si efectivamente hay avances y que estos avances estén ojalá en las metas ministeriales. Creo que ahí lograríamos un mayor compromiso con el logro de estos objetivos. Creo que la institución, el Congreso, debiera tener como una preocupación explícita en esta materia, no solo tener un encargado, un parlamentario, que en este caso era yo, sino que quizás asigne mejor a una comisión, que debería ser quizás la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Desarrollo Social, no lo sé cuál debería ser, pero creo que si esto lo instalamos en una comisión que tenga como acción periódica cada cuatro meses, por ejemplo, ver cómo va avanzando el objetivo de desarrollo sostenible a nivel nacional, creo que sería la fórmula para tener nosotros también control, porque muchas veces ni siquiera los diputados saben que existen estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, no saben las implicancias que tienen, no saben qué nivel de compromiso involucra, ni mucho menos qué está pasando con su plan de acción asociado que debería tener cada ministerio.